Ante el aumento sostenido en la cotización del dólar de estas últimas semanas, los supermercados remarcaron los precios de ciertos productos importados. Los productos remarcados en las últimas semanas son los chocolates, aceites, condimentos, comida para animales y artículos de higiene y aseo personal, como desodorantes y shampoo. Una suba de aproximadamente en algunos casos de 2, 5%, hasta en algunos casos 10, 12, hasta 15%. ¿No llega al 25% o más? No por lo menos la gran mayoría, de repente alguna cosa en particular. El directivo de la Cámara Paraguaya de Supermercados explicó que si bien los supermercados no son formadores de precios, dependen de los proveedores para la adquisición de insumos importados. Yo lo veo así, en la medida que el dólar vaya subiendo, la suba de precios va a ir acompañando. Yo creo que hoy estamos, la suba de precios que hubieron de productos importados está ya más o menos a la par del dólar, ¿verdad? Si sigue subiendo, esperemos que no siga subiendo mucho, yo creo que se van a seguir remarcando ciertos productos importados. Aseguró que los productos y artículos que no sufrieron incrementos en la canasta familiar son las verduras, los lácteos y los cortes de carne, que más bien presentan precios con tendencia a la baja.